Experto de polla y camiones Chevrolet. Porque lo viven como tú y lo llevan en la sangre. Opinantes, ácidos, analíticos. Por eso son los sospechosos de siempre. Otra jugada imperdible de Al Aire Libre en Cooperativa. Hola, ¿cómo le va? Ahí sí, estábamos cruzados con balonazos, ahora sí. ¡20 horas con 3 minutos! Iniciamos otro capítulo de Los Sospechosos de Siempre junto a Leo Burgueño y Goro Ochoa. ¿Sí? ¿20 contra él? Sí, así es. 20-04 ya. ¡Y pelotazo! Todos listos para... Tenemos una cantidad de temas. ¡Oh, está imperdible el programa de hoy! Imperdible. Goro Ochoa, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Bien, bienvenido. Se cortó el pelo. Leonardo. Sí, un reto va a quedar. Sí, un retoque. ¿Ven? Listo. Y no fui yo el que abrí la sesión. Suficiente. Estoy dando un detalle estético. Suficiente. Un apunte, por favor. Ya vamos a hablar de... No todos pueden ser notas principales, también tiene que haber breves, apuntes... Lado B, color, nota de color... Nosotros que trabajamos en medios escritos, no todo era la nota principal. Si no era una sábana así gigante. Hay recuadros, breves... Póngase usted en párrafos. Burgueño, a ver, ¿qué tiene Burgueño? ¿Burgueño qué se hizo? Yo me corté el pelo el otro día. ¿Se hizo la barba? La barba era un retoque. Sí, 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 un retoque. Pelotazo que viene llegando, también se cortó el pelo. No, me afeíste. Se afeíste. O sea, me recorté la barba. Y comió en Buenos Aires. Y comió en Buenos Aires. ¿Ve? Exacto. Todos llegamos con algo nuevo para esta semana. Estuvo con su amigo, el exjugador de Sarmiento. ¿Jugó a Canchini? ¿Quién? Cangealosi. 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 Oye, hay un montón de temas. Pero antes de los títulos y todo eso, yo habitualmente le pregunto a Pelotazo por el hashtag. Y la pregunta de este día, antes de que la dé, hay que escuchar al presidente blanco y negro. Y después de eso, recién les vamos a contar cuál es la pregunta. ¿Y cómo lo hacen para participar en este capítulo de Los Sospechosos de Siempre? En cuanto me diga Ricardo Banger, aquí está. Sí, por lo de pared a pascato, de todas maneras. Esto, lo que hizo ayer, como se llama, nos dio la razón a varios directores. En el sentido de que había que jubilarlo, entre comillas, al tanque aquí. Y este tiene que ser su última casa, su única y última casa. Así que estamos felices por él, estamos felices por el equipo. Felices por el cuerpo técnico, como se dieron las cosas ayer. Según Aníbal Mosa, el tanque se merece una estatua. Ante eso, la pregunta de hoy, ¿qué futbolista chileno se merece una estatua y por qué? Los invitamos a ser un sospechoso más. Usando el hashtag Cooperativa Crack, también en Cooperativa en Facebook. Pueden opinar y mandando mensaje de voz al WhatsApp de Cooperativa. Al más 569-788-0770, ¿qué futbolista chileno se merece una estatua? A ver, repitamos el hashtag, ¿qué futbolista chileno se merece una estatua? Con el hashtag Cooperativa Crack. Listo, edición periodística de Oscar El Pipa. La buj puesta en el aire de Ricardo Ángel. Traigan cemento, ídolos sobran. El día después de la goleada superclásica de Colo Colo a la Universidad de Chile, el presidente Aníbal Mosa dijo, Esteban Paredes está para una estatua. El héroe del clásico mayor del fútbol chileno. Guillermo Hoyos no habló de fútbol después de ser derrotado por Colo Colo. Bueno, usted no se preocupe. Encontramos a quienes harán eso. Técnicos bicampeones con la U hoy en Cooperativa. Hacen la radiografía futbolística de una pésima tarde azul en el Monumental. Nos queremos sacar esa espinita. En La Roja no olvidan que el plantel de Paraguay los gozó. ¿Sí? Así se dice. Los gozó. En el 2-1 en Asunción. Y por eso los pupilos de Pisi se tomarán este duelo con los guaraníes como una revancha. Ah, y el TAS da lo mismo, sí, por supuesto. Eso es lo que nos dice el rey Arturo Vidal en su llegada al país. Calladitos, nos vemos más bonitos. Así es dicho. En un trabajo silencioso, la Unión Española, líder exclusivo del torneo de transición en el plantel hispano, prefieren el bajo perfil y entregarle la presión a los candidatos de siempre. A las 20 con 8 listos para entrar a los temas de esta jornada. Junto a Igor Ochoa, Leo Borgueño, a Pelotazo, en este capítulo de los sospechosos de siempre. Repitamos, pregunte hashtag Jorge Gómez. Para que opinen desde ya nuestros auditores, que futbolista chileno o exfutbolista, por cierto, se merece una estatua. ¿Y por qué? Usen el hashtag Cooperativa Crack en Twitter, también en Cooperativa en Facebook. Y mandando mensaje 2 a nuestro WhatsApp al más 569-788-880770. ¿Y qué es ser Millennial? Bueno, ser Millennial es contratar 100% online tu plan de cuenta corriente en bci.cl. En pocos minutos y sin papeles. Bci, somos diferentes. A tu negocio nada lo detiene. Contrata ahora los nuevos planes Empresa Móvil de Claro, que vienen con el doble de gigas libres por dos años. Y ahora con WhatsApp y minutos ilimitados. Relax Fit con Memory Phone de Skechers, para hombres que no transan la comodidad. Compra tu modelo favorito en tiendas a lo largo del país y en Skechers.cl. Ingresa a maciza.com y conoce la nueva línea de tableros blancos de Maciza. Encuentra más de 10 alternativas de diseños para dar vida a los proyectos de tus clientes. Porque todos los blancos están en Maciza. ¡Qué futbolistas! ¡Merecen una estatua! Hashtag Cooperativa Crack. ¡Nota de voz! Más 569-788-880770. Mosa quiere una estatua para paredes. Al estilo del busto que tiene Fernando Riera, por ejemplo, en el Estadio Nacional. Como pasa en otros países, cuando se entra a un estadio y adelante está la estatua de una legendaria figura. Por ejemplo, en Old Trafford está la de, si a Igor se debe acordar, la de Sir Matt Basby. El entrenador escocés que logró la primera Champions para el United. En Argentina, Mostaza tiene la suya. En el Estadio de Racing, por lograr el título después de 35 años. ¿Es de color Mostaza? No. No. Y en Chile, voy a proponer tres nombres. Anote ahí, Riquelme. A ver, voy, voy, voy. Nacho Prieto en la UC. Nacho. ¿En San Carlos de Apoquindo lo hacemos? Exactamente. Por haber sido campeón en el 66 como jugador y en el 84-87 como técnico. Listo. Por si fuera poco, fue subcampeón de América en el 93. Después sigo con el Coto Sierra, en Unión Española. Ah, en Santa Laura. Merece un lugar en Santa Laura, porque en 2005 fue el capitán del equipo campeón. Y en el 2013 logró el título como adiestrador. Listo. Y por último, Marcelo Bartichotto en el Monumental. No. Sí, porque tiene siete títulos y una Copa Libertadores como para empezar a hablar. Además, una vuelta olímpica como de té. Y por si faltara algo, es nuestro amigo y trabaja en la radio. ¿Qué más se puede pedir? Muy bien. Es su opinión. Además, es un gran profesional y mejor persona. Eso te faltó. Dejémoslo en el metro cuadrado. Estatua para Nacho Prieto, para José Luis Sierra, para Bartichotto. ¿Cuántas tenemos? Estabas haciendo el recuento entre estatuas, reconocimientos, placas, bustos. Hay algo, ¿no? Sí, algo tenemos. Yo recordaba, o sea, cuando me puse a escribir, está la de Fernando Riera hace poco. Pero no recuerdo. Ah, está la de... En Campo Deporte. La de Claudio Bravo. La de Bravo en Buin. Sí. ¿Qué más? Calle hay un montón, pero estatuas o reconocimientos así, Igor. ¿Le suena algún otro? No sé. No, no, no. No me fijo mucho. En Chile no. Pero le iba a decir, por ejemplo, usted dice que Racing tiene una estatua a Merlo. Sí, puede. No está, sí. Ya. Y no la tiene a Pisute, director técnico del Racing Campeón del Mundo. Así es. ¿La tiene? No, no, no. ¿Para qué vea usted? Digamos, porque son movimientos nuevos de los hinchas como para... Por eso le dicen. A Palermo no le hicieron estatua, pero le entregaron el arco, con red y todo, el arco de la bombonera. Bueno, el ejercicio Casigores no deja de ser cierto, porque al momento que alguien propone un nombre, puede llegar otro y decir, bueno, si este tiene, ¿por qué no tendrían que tener otros? De hecho, ya pueden opinar con el hashtag cooperativa, Crack, también opinando o dando su visión sobre el metro cuadrado de Leo Burgueño. Si Bartichotto tiene... O proponiendo nombres. Claro, porque algunos dirán, si tiene Marcelo, también quizás tendrá que tener Caselli, Chamaco. Las opiniones son varias. Yo tengo una propuesta. A ver, propóngame. Los 11 titulares del partido Chile-Argentina del 2015, los campeones de América, los 11 que entraron desde el minuto 1. Así como formación, como la foto, la estatua, a la entrada del Estadio Nacional. Bueno, pero esta idea de acción moza no es nueva, ¿no? No lo había expresado antes. Se le había preguntado antes. Sí, él dice, pared está para estatuas y para muchas cosas más. Bueno, es que la empiece a proyectar, entonces. Hay un puesto de Arellano en la entrada. Sí. Sí. Ya pues, echa la invitación, entonces, en el hashtag Cooperativa Crack, que es futbolista. Se merece una estatua. También la nota de voz en el más 569-78-88-0770. Y llegó a Chile la nueva Maxus T60 para todos los terrenos de tu vida. Aprovecha su precio de lanzamiento desde 9.290.000 pesos. Encuéntrala en www.maxus.cl. Y el domingo 3 de septiembre, en San Carlos de Apoquindo, no te pierdas el BMC Cross Country Mountain Bike UC by Garmin. Y pedalea en circuitos de 5, 20, 35K. Inscríbete en mountainbikeuc.cl. Invita a Radio Cooperativa Colo-Colo. Ya está en la pauta de los sospechosos de siempre. ¿Por qué no iba a decirlo? Lo que estaba buscando está todas, la de Valderrama que tiene en Colombia es igual. Es igual, incluso con el pelo que le hicieron. ¿Por qué no le están haciendo una a Francisco Valdés? Está la campaña. De hecho, ocupan acá el hashtag Cooperativa Crack. Yo entiendo que es más que una campaña. Exacto, que es un arroba Estatua para Chamaco. Ellos quieren una iniciativa de hinchas que lo admiran. De hecho, ponen un Estatua para Chamaco por sus goles, por el mérito de ser mediocampista, por su solidaridad y humildad. Un inolvidable. Recordemos que Chamaco, no siendo delantero, es el goleador chileno en la Copa Libertadores y es el segundo goleador histórico de Colo-Colo y el máximo anotador de los torneos nacionales. O sea, sin duda que un hombre ha destacado. ¿Palermo tiene una? Sí, estaba buscando. ¿Dónde está ese? Efectivamente tiene Palermo. Bueno, el que tiene es Cristiano Ronaldo, pero en ese sí que no se parece a nada. Tiene Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry. Ahí estaba buscando las mejores estatuas. Maradona tiene en la Bombonera. Sí, también. También. Riquelme, Palermo, todos en la Bombonera. Hashtag Cooperativa Crack. Está Camilo Calderara para contarnos del día después de Colo-Colo. Tras esta victoria en el Clásico 182. Camilo. ¿Qué tal, sospechosos? Hola. Hola. De Colo, que estuvo muy contento esta jornada. Trabajaron tranquilos los jugadores en el entrenamiento matinal. Ya pensando en Iberia, si bien hicieron un trabajo regenerativo, quienes fueron titulares en el partido de ayer. El resto de los jugadores hicieron un trabajo un poco más movido, fútbol reducido. El resto de los jugadores, los que sí fueron titulares, corrieron un trote muy suave, elongación. Lo están cuidando también, seguramente para el partido anti Iberia de este miércoles en Concepción. Hay algunos cambios en Colo-Colo respecto al equipo titular que le ganó a la Universidad de Chile. Decíamos que había alegría también en el plantel, más bien tranquilidad y también en los accionistas, en los directivos de Colo-Colo que tuvieron su reunión de directorio mensual. Que se hace habitualmente el último miércoles de cada mes, la adelantaron para el lunes en esta ocasión. Y fue Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, que se refirió al triunfo a la goleada ayer en el Superclásico. También decía lo de Esteban Paredes, el tema de la estatua. Y en esa misma ocasión aprovechó de comentar este triunfo. ¿Cuánto le sirva a él como presidente también a Pablo Guedes, que venía un poco complicado? Esto fue lo que dijo Aníbal Mosa. Mira, ganar los clásicos siempre es un deber del presidente, del entrenador y de los jugadores. Pero obviamente que en este contexto nos viene muy bien a todos para poder mostrarles que el trabajo que se está haciendo es con seriedad, tiene profesionalismo involucrado y no es al azar. En este contexto está Aníbal Mosa también, porque dijo que era de las reuniones de directorio más agradables, de las más tranquilas que habían tenido en este último tiempo. Claro, venían de ganar el Superclásico, estaban todos muy contentos. Comentaba él que no habían hablado de fútbol porque eran temas más bien administrativos, pero lógicamente habían comentado los goles de Esteban Paredes y cómo habían vivido cada uno de ellos el Superclásico. También el presidente de Blanco y Negro tuvo palabras para la selección chilena. Él había dicho antes del clásico que Esteban Paredes, Jorge Valdivia y Jaime Valdés, merecían un llamado a la selección chilena. Dos de estos tres jugadores tuvieron el llamado, pero Jaime Valdés Pajarito no fue nominado a la selección y lo echó de menos en la nómina Aníbal Mosa. Sí, faltó Pajarito, faltó Pajarito. Pajarito yo creo que es un jugador que yo creo que le puedo, bueno, bueno, de humilde opinión, creo que le puedo entregar mucho, pero contento por el mago que vuelva a la selección, creo que va a ser un... Está un poquito averiado por eso. Sí, pero yo creo que se recupera. El mago tiene un plan de estarse manteniendo incluso fuera de los entrenamientos normales del equipo, lo mismo que el tanque, así que yo creo que van a ser un aporte de todas maneras. Eso era en lo deportivo, a lo que se refería Aníbal Mosa sobre la reunión, comentó que en los temas de presupuesto, temas de finanzas, todo muy formal, también tuvo palabras para lo de Octavio Riveros, que se decía que tenía ofertas desde el Puebla de México, Aníbal Mosa dijo que no había nada formal por ahora y que la situación del delantero uruguayo no cambiaba respecto a la oferta que tienen que recibir ellos por parte del equipo que se quiere llevar a Rivero, tiene que ser de dos millones de dólares. Dijeron que ellos tienen ese trato con el Vancouver y lo van a respetar, eso dijo Aníbal Mosa. Ya, pues digamos en temas extradeportivos, esto es la reunión de directorio ordinaria, ¿no? Cuestiones técnicas más bien. Sí, cuestiones financieras, temas que no tienen mucho que ver con lo deportivo y que son habituales, son reuniones mensuales que tiene Blanco y Negro y cualquier sociedad anónima. Ya, ¿y el plantel? ¿Cuándo regresa? El plantel regresa también mañana, entrenaron hoy, mañana también hay entrenamiento matinal a las 9.30, va a estar Colo Colo ahí entrenando, durante la tarde van a dejar ya a Concepción porque ahí van a enfrentar el partido del día miércoles a las 20.30 horas, Antiveria seguramente con algunas modificaciones en el equipo titular para el partido por Copa Chile. Tiene toda la razón, porque a mí lo calderero me quedé con la idea de que estuvieron libres, ¿no? Pues hay Copa Chile, eso es el día miércoles a las 20.30 horas en el Esterroa de Concepción. Iberia y Colo Colo será transmisión de cooperativa ese día, que es pasado mañana, jornada doble, ¿eh? A las 6 juega la U, Audax Italiano ante la U, a las 20.30 Iberia y Colo Colo, ambos partidos, por supuesto, a través de cooperativa. Camilo Calderara, si no hay preguntas para usted, yo lo libero, ¿qué dice el panel? No sé. Yo no lo libero, aún, no, no, aunque no tengo preguntas. No tengo preguntas, pero no lo quiero liberar. ¿Alguna pregunta para el joven Calderara? No, está todo muy bien. ¿Lo mandamos a casa? O a donde él quiera, la verdad. Camilo, es todo. Muchas gracias. Ah, espérense, no, no, no se vaya. Yo le hago la pregunta. Ya, me recuerda pelotazo. Hashtag cooperativa crack. ¿Qué estatua haría usted en Puerto Montt, a la entrada del estadio? Usted, que es fanático de Puerto Montt. ¿Qué jugador de Puerto Montt merece una estatua? ¿Jugador o no? ¿Dirigente o puede ser un entrenador? A ver, yo haría una a la vieja Quiroga. Juan Quiroga. Juan Quiroga. Goleador de primera edición en Puerto Montt. Listo. Sí, me gustaba mucho cuando chico. Ya, pues. ¿Cuando chico? O sea, el año pasado. No, cuando más te quiero. Por Dios. Camilo Calderara, muchas gracias. Está el chanchito todavía. Hasta luego. Chao. Chao. Sonríe, sé feliz. Anda. Hasta el 31 de agosto. Te quedan algunos días, ¿ah? Amol Plaza Vespucio, Amol Plaza Norte. Y aprovecha en Pizzerías Piola. Chop de medio. ¿Está bien esto? A solo mil pesos. Pizzerías Piola, famos y perla pizza. Lo mejor o las claves. Igual Ochoa, Leo Burgueño, de Colo Colo en el Superclásico de ayer. ¿Dónde estableció la superioridad ante la U? A ver, no. Antes de eso, yo estoy un poco sorprendido por la valoración ambivalente que tiene este equipo de Colo Colo. Porque la calidad de Valdés, de Paredes y de Valdivia, por si las tres nombres, estaba fuera de discusión. No obstante, la semana pasada se hacían diversos juicios y se situaba, Colo Colo, casi en un aspecto de inferioridad. Contando con estos jugadores, salvo la duda que existía por si jugaba Paredes. Entonces, yo no sé si todo va dependiendo de los resultados o no, pero para mí en el fútbol hay valores más permanentes. Y eso son la jerarquía de los jugadores. Entonces, y tienen esa jerarquía hoy, cuando están en este trance tan feliz como la tenían en la semana anterior. No se puede ser tan caprichoso en eso, porque si no, resulta que los jugadores dependen meramente del resultado de la semana. Yo creo que cuando un equipo cuenta con esos jugadores, siempre uno tiene que entender que su rendimiento puede tener puntos tan altos como ayer. Por lo demás, en el partido mismo ellos se sintieron bastante cómodos desde el punto de vista de su funcionamiento, por rasgos que son propios de este tipo de partidos y no de otros. Probablemente contra equipos de otra característica, que no sean llamados clásicos. Bueno, tienen una marca más persistente, los muerden más, los agobian más desde el punto de vista de la fricción. Bueno, ayer encontraron un terreno propicio y demostraron la calidad que, insisto, tienen hoy, como tenían el lunes pasado, cuando no salía ese hermoso haciendo todo este tipo de... O sea, no cambia, digamos. ¿Fue un partido redondo? Para. ¿De Colo Colo? ¿Le salió todo? Es que vamos a abundar en juicios que ya son reiterativos en estos 16 partidos, ¿son no pelotazos? Exacto. Ya. La mayor parte de esos partidos se ha dado esto. Entonces, digamos, no hubo nada tan sorpresivo, para mi gusto por lo menos. Después vendrá la puntualización de quién decidió ahí en ciertas zonas, de cómo desequilibraron, todo muy bien. Pero, insisto, no entiendo mucho el entusiasmo desbordados hoy de algunos que en la semana, no sé, transmitían dudas sobre algo que es indiscutible. La calidad de ciertos jugadores de Colo Colo. Pero el entusiasmo desbordado ese lo da el decorado, lo que tiene ganar un clásico. No sé, para mí la calidad de los jugadores están más allá del decorado. Y con esta contundencia, seguramente. Pero es que para mí, bueno, es mi punto de vista. Yo a un jugador lo considero bueno, más allá del decorado. El decorado es eso, un acompañamiento. Pero yo no voy a jugar de ese mismo jugador porque con otro decorado no anduvo. Bueno, es mi punto de vista. ¿Será una ratificación para el hincha de Colo Colo para creer en este equipo? Al nivel local al menos, porque no... Partiendo por el discurso de Igor, claramente tiene jugadores como para creer en ese equipo. Si uno, más allá de... Ayer hay tres figuras que se roban claramente todas las... Los focos, digamos, los flashes, las fotografías, todo. Los flashes. Claro, sacamos a Paredes, sacamos a Valdivia, sacamos a Valdés. Hubo rendimientos muy parejos. Es que ¿quién jugó mal en Colo Colo, Leo? A mí me gustó muchísimo Campos. Bueno, ¿todos bien? Pero me gustó muchísimo Campos. El trabajo que hace Campos en el retroceso con Vosellur, porque es un duelo, ese fue un duelo, un mano a mano durante todo el partido. El desgaste de Orellana y uno puede seguir... Bueno, pero ahí darle un punto al entrenador porque la semana, insisto, yo estoy escuchando a las versiones de los que son cercanos a Colo Colo, o siguen a Colo Colo. Decían que el campo había que sacarlo porque había tirado tres centros malos en el partido con la U de Conce. Entonces, tiene un punto al entrenador que entró Rafael y le dio eso. Bueno, Guedes no ha perdido clásicos, ojo. Bueno, ¿sabe? Este tipo de partido. No lo había perdido antes este juego tampoco y bueno, ahí estaba en Candelero. Por eso le digo, siga nomás, profesor Bukele. Me cortó el avance en la mitad de la cancha. Usted hizo como Vilches, como tendría que haber hecho Vilches. No, pero... Ojo que usted hoy tuiteó algo de Bartichotto y le saltaron mucha gente. Pero fue, lo que pasa es que yo entiendo lo que quiso decir Bartichotto. Bartichotto quiso decir lo que quiso decir. Había que agarrarlo. Los clásicos se juegan de otra manera. Dijo yo, lo escuchó usted. Dijo, si yo hubiera sido Vilches y en ese momento Paredes propone esa corrida larga, yo lo bajo con una patada en la espalda. Le puso color, Bartichotto. Le puso color, pero lo baja. Porque para mí es un clásico. Y los clásicos son así. Bueno, no solo eso. El muchacho que guardó la pelota no hizo ni amago de picar. No apareció. Bueno, pero... Bueno, esas son circunstancias. Estaban todas las fichas puestas sobre la mesa. Y efectivamente en la conferencia de prensa cuando habla de que la U no le pateó al arco salvo el tiro de Pinilla. Después no se acercó la U. No tuvo ninguna situación como para decir... Orión no controló ninguna pelota. No, salvo ese centro que casi se lesiona en el disparo. Este sábado 2 de septiembre anda a disfrutar del clásico grupo 1, 1000 guineas, María Luisa Solari y Falabella. La cita es a las 14.30 horas con 180 millones en superposos y entrada gratuita todo el día. Te invita tu hipódromo, Chile. La gente opina con el hashtag cooperativa crack. Lo hace Jorge Donoso, Elías Figueroa, el más grande. Dice, Antonia, que hagan un estadio de tenis como la gente y le ponemos una estatua del Chino Ríos, otra de Mazú y otra de González. Pero, totalmente. ¿En qué orden? ¿Dónde hay que firmar? En ese orden, dijo. Chino Ríos, Mazú y González. Pongo 10 sacos de cemento. Eso, tiro. Y Cristian Díaz, el gran Carlos Caselli, porque nos marcó la vida. Bailaba a Twiz en una baltosa. ¿Karen Rosa la tiene por ahí o no? ¿Karen Rosa? A ver, por acá, por acá. Sí, dice, qué guapo se ve Leo Burgueño. ¡Epa! ¿Ve? Saludos a Karen. Saludos a él. Adhieren a Magdalena, aprovechando que está acá. Saludos a Karen. ¡Hola! No sé, que le cae muy bien Karen. ¿De quién, perdón? Gracias. Y dice, ayer fui feliz, pero hoy me preocupa el nivel de Jara y Voseyur. Ah, Karen dice eso mismo. Karen dice, sí. Ayer fui feliz. Exacto. Es la niña que invitó a abrir el Twitter de Edgardo. ¿En serio? Sí, sí. Ah, ya. Sí, a mí también me preocupa el nivel de Jara y Voseyur. Ven, adhieren. Adhieren a lo que dice Karen. Apertó a Magdalena. Gracias. ¿Y a quién no le preocupa? Gracias por ver. Ayer, ¿a Karen Rosa o a Magdalena? No, no. Ayer no le preocupa ni pensando en la roja. No. ¿No ves? No, pues sí. La selección es el equipo de todos. No, porque faltan. Tienen que prepararse esta semana por el partido del jueves. Un mar de días. Viene la Magda vestida de azul, porque hoy nos va a hablar... Sí, eso de azul yo soy... Sí, los pantalones. De la Universidad de Chile. Guillermo Hoyos ayer no hubo caso. Bueno, no lo ha hecho nunca. De referirse a algún concepto táctico de su equipo, Magdalena. No, no lo hizo, así que tuvimos que ir a buscar los conceptos tácticos futbolísticos del partido de la Universidad de Chile con ex técnicos que dirigieron a la U, ex jugadores de la U que son técnicos y que vamos a convencer... Es que ganaron en algunos momentos. Algunos sí. Sí. Algunos... Hay de todo. Hay de todo, usted sabe. Vamos a empezar con Jorge Lulo Socias, que es el primer análisis que realiza y dice que la U siempre estuvo mal parada durante el partido. La Universidad de Chile nunca se encontró en el campo de juego y por lo general intentó ir por el medio donde estaban todos los espacios cerrados. Nunca intentó por las orillas y si intentaba por las orillas venía muy de atrás, si bien es cierto que tienen grandes culpas los centrales, pero también siempre los pillan empelotados. Siempre los pillan muy abiertos porque no tienen los laterales para que los cubran. Y en eso sabíamos si le dejaban espacio a Paredes y a Valdivia se le iba a complicar la cosa. Es tanto el espacio que le dejan que en el primer gol Paredes aparece solo, solo en una pelota en diagonal. Nadie marcaba a Valdivia. Después también me llama mucho la atención en las desaplicaciones personales como la posibilidad de que Paredes se lleve en velocidad virgen en el segundo gol. Un tipo de 37 años, eso significa que la Universidad de Chile siempre estuvo mal parada en defensa. A ver, ¿puedo anotar? Dice, mal parada, dejó mucho espacio. Los laterales. Y desaplicaciones personales, eso recojo de Lulo Susías. Sí. Bien. Horacio Rivas, esta vez. Horacio. Aquí se centró en esta modificación que contaba el topo al comienzo de la transmisión y que a todos le llamó la atención. Matías Rodríguez de Puntero y Caroca de lateral. Y Caroca, exacto, de lateral. Y esto fue lo que dijo Horacio Rivas. Yo creo que la modificación tiene que haber tenido algún sentido. O el técnico de la Universidad de Chile, por supuesto, trató de buscar, de darle alguna dirección o buscar algo diferente. Me refiero a lo mejor era que esperando el retroceso de Rodríguez. Y es por eso que Caroca a lo mejor trataba de ubicarse en una posición más centralizada. Cosa que no se pudo ver, no se pudo concretar. Lo que sí estoy consciente de que ese tipo de modificaciones en partidos tan trascendentales y tan importantes como este, aquí no se puede jugar un poco con la incertidumbre o con lo que pueda llegar a suceder dentro de un partido. Cuando juega con este tipo de clásicos, uno siempre piensa, uno tiene asumido que siempre se entra con lo mejor. Ya, puedo notarlo como que fue un riesgo muy grande eso de la banda derecha. ¿Le parece? Sí, para este tipo de partidos era un riesgo probar con este cambio, con esta modificación. Y el último, que a lo mejor es el que tiene... ¿El hombre de la receta? Sí, que después nos va a entregar la receta al final. No, pero que tiene... ¿Por qué decir esto? ¿Le ganó tres veces seguidas a Colo Colo? César Bacha, que dice que la U fue un equipo desequilibrado. La U estuvo muy desequilibrada. De la mitad del campo hacia arriba, siempre queda la sensación que puede ser un gol. Por la calidad de los jugadores. Pero cuando defiende, la verdad es que la U no solamente a sus defensores, vale decir, las líneas en cuatro, las líneas en tres, fallaron. Si no, más bien, el equipo en defensa falló. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa porque el equipo queda muy desequilibrado. Como generalmente nosotros, dentro de la concepción de juego, pienso que debe ser, ¿no es cierto?, pasar la mayor parte del tiempo en el campo contrario, generar sus situaciones de gol, vale decir, atacar. Pero obviamente cuando se pierde el balón, cuando uno dice que es un equipo protagonista, protagonista, proactivo y todo lo demás, se supone que los jugadores que quedan en el campo contrario tienen que tomar inmediatamente hacer un recorrido que no permita al equipo contrario rehacerse, que no permita al equipo contrario hacer una transición rápida, que no permita al equipo contrario pegar un pelotazo, ¿no es cierto?, y pillar al equipo mal parado. O sea, nuestro dispositivo defensivo no funciona. Desequilibrio, sobre todo a la hora de defender, pero la pauta no termina y dice bonus track. Sí, está con asterisco. El dato que entrega César Bacha para que Ángel Guillermo Hoyos hable de fútbol. ¿Cómo? ¿Qué hay que preguntarle? Esto dijo. ¿Cuál es su concepción de juego? ¿Cuál es la idea de juego que quiere implantar en su equipo? La concepción de juego es la marca registrada de cada entrenador. Es como quiero que mi equipo ataque y como quiero que mi equipo defienda. Y yo todavía no escucho que alguien de ustedes le pregunte a Hoyos, digamos, ¿cuál es la idea suya? ¿Qué quiere que su equipo haga cuando ataque? ¿Qué quiere que su equipo haga cuando defienda? Coméntenos. Y solamente, ¿no es cierto?, porque si pierden un par de partidos ya lo estamos cuestionando y todo lo demás. Entonces, yo le doy ese dato. Más allá de que si te dan paredes, te dolen la espalda, o que cambiaron de posición con Caroca, con Rodríguez, o que Mauricio, digamos, hace tiempo que no mete goles. O sea, todas esas cosas que son parte del fútbol. Pero pregúntenle, digamos, hablen de fútbol, pregúntenle a Hoyos cuál es su concepción futbolística. No tanto preguntarle, sí, ¿por qué es tu juego tan mal la U? ¿Qué no va a decir? Digamos, la percepción que tengo, que él todas las cosas las va a conversar individualmente, colectivamente, al interior del camarín. ¿Qué no va a decir otras cosas? Las anotea, ¿cuál es su idea de juego?, ¿cómo quiere que el equipo ataque?, ¿cómo quiere que su equipo defienda? Pero ya lleva un torneo completo al mando del equipo que en Chile, el señor Hoyos. Sí, pero yo voy a hacer también una fijación de criterios. Estamos hablando de un partido en el que son tantos los entrenadores que no le han dado con la tecla, unos más atrás, otros más adelante, unos que ponían tres delanteros, otros que ponían dos. Entonces, yo lo dije en la semana, es un partido en un contexto muy especial y que por alguna razón va enredando a tantos jugadores y a tantos entrenadores. Entonces, después de tanto tiempo, de 15 partidos, él se jugó esta carta y le fue como le fue, pero en general no habría una explicación única, porque han fallado muchos. El que tuvo el mejor equipo tampoco ganó allá, y el equipo era mejor que el del Real y tampoco ganó. Entonces, claro. Ahora, puesto ya en el escenario de este partido, yo también tengo que decir algo. La U ayer, en ese primer tiempo, regresó, o hizo, digamos, después de perder la pelota, regresó a su terreno tan mal como lo hizo contra Guachipato en el primer tiempo. Con la diferencia que, bueno, Guachipato en ese momento no hizo los goles al comienzo, los embocó después, pero el equipo tenía ese mismo defecto. Entonces, no es que tampoco hayan llegado al Monumental y hayan cometido ese error como sorpresa. Para mi gusto, no. Pero mi gusto ya venía denotando eso. Por ejemplo, en el segundo gol de Colo Colo, que es una salida que se inicia como un contraataque, pero tampoco es una salida tan veloz de Colo Colo, porque incluso tiene una pausa sobre el costado. Así es. Y los jugadores de la U venían. No, de arrastre, y lo otro que tiene de arrastre es que no crea mucha situación. Bueno, bien, pero no, porque claro, ya vamos a llegar a eso. Pero por esta cuestión de cómo no marcaban en el fondo. Es cierto, no tiene mucha explicación elegir, en este caso, abrir tanto el equipo cuando hay una riqueza de Colo Colo que está en determinados jugadores que son más frontales. Bueno, ahí yo creo que equivoco nomás. Y si alguien marca mal en un clásico, bueno, la calidad del otro te sacude temprano. Si tú quedas perdiendo 2 a 0 a los 15 minutos como visita en un clásico, quiere decir que defensivamente no. Llegaste perdido. La movida del lado derecho. Perdón, a mí lo que me faltó, y creo que lo dice el segundo entrevistado. Gracias, Rivas. Me parece que en el medio campo quedó muy solitario. Había forados demasiado grandes. Porque Seymour tiene una tendencia a salir, no a mantener posición. Lorenzo Reyes ayer no fue el mismo que estaba metido siempre entre los centrales. Y el volante por la izquierda, que es el interior, el 10, o el que quieran, pongan el nombre que quieran. Que el Lorenzetti quedó, quedaba en una situación a medias. De hecho, yo creo que Lorenzetti debe haber sido lo mejorcito que tuvo ayer la U dentro del mal rendimiento que tuvo. Pero el medio campo estaba muy... Bueno, pero por eso te digo yo... Peleando solos. Yo quiero retomar. Cuando se decía, Colo Colo viene, no sé, le ponían calificativo y la U viene bien, yo decía no bien. ¿Por qué bien? ¿Por qué bien? Si no, en este campeonato no ha hecho todavía un partido contundente. Es cierto, había ganado tres partidos, pero uno ganó en Curicó sin ejercer superioridad sobre el adversario. ¿Estamos claros, no? Después en Quillota perdió sin apelación. Entonces, es un equipo que está en una búsqueda todavía de cierta acomodación de jugadores que llegaron. Bueno, y ayer eso le debió al pesado. Con la diferencia que cuando llegan otros equipos, les llegaban como les llegaba Guachipato, no tienen la misma eficacia que pueden tener... No, no te cambió el rival, obviamente. Obvio, sí. El parámetro está por ahí arriba. Estoy reafirmando... Si te quedas solo parés, bueno. Bueno, regálenos algún concepto desarmado de la derecha, que creo que era el mismo Horacio Rivas, decía mucho riesgo hacerse esa doble modificación. Rodríguez más adelantado, Caroca atrás. Yo creo que en algún momento jugaron así, pero me pareció que dentro de todas las formaciones que iba manejando hoyos, la más sensata eran los nombres que tiró ayer a la cancha. Los nombres, sí. Los nombres, pero en otra, pero, o sea, reforzando mucho más la mitad de la cancha con Caroca en el medio. ¿Y Rodríguez atrás? ¿Eso te imaginabas? Bueno, yo creo que la mayoría se imaginó eso, Igor, y cuando Caneo nos dice, ojo, Rodríguez va a ir de puntero con la derecha. Pero lo mejor que tiene Rodríguez es la llegada, ¿no? O sea, no es limitarlo en tan poco espacio, digamos, como extremo derecho. Sí, bueno, como se dice, expost, se dice, ¿no? Cuando ya pasaron las cosas. Con el diario del lunes. Ya está listo. O sea, él pensó algo que no lo tenemos claro porque no te lo dice, pero que no funcionó porque evidentemente para uno, no para él, la zona que había que rellenar más era la que estaba en torno a Reyes, precisamente, para no dejarlo con tanto espacio. Pero con esa modificación, el equipo le quedó igual abierto. Entonces, tampoco digamos que contra Guachipato en el primer tiempo tuvo esos problemas también de funcionamiento, no estaba Rodríguez, sí. Pero yo no sé por qué en la serie de partidos que hay, en la mayoría, hay una tendencia que a la U le convierten allá en el Monumental y siempre en jugadas que no son contraataques netos, pero siempre te pillan con el equipo como volviendo de cara a tu barco. Con el Cablo Colo te aprovecha esas recuperaciones y son muchos cuales así cuando la teoría clásica te indica que si tú eres visitante en un clásico, tú vas a estar, por lo menos inicialmente, bastante cerca de tu área y mirando de frente a las llegadas al adversario. No te pueden pillar con tanta gente volviendo, porque significa que andaban en otra cosa, pero le ha pasado otras veces también. Yo no sé cuál será el efecto, pero yo lo único que sé, no sé quién estará en el próximo año de entrenador, no sé, me imagino que sí, tienen contrato, no sé, no sé cuáles serán los jugadores, pero que la U para llegar a salir un poco de esta racha tiene que intentar otra cosa. Porque la parte emocional por sí misma no la alcanza. Digamos, salen los equipos, la arenga en un lado y la arenga en el otro, entonces están empatados porque la arenga, bueno, se supone que son importantes para los dos. Lo táctico, la estructura táctica bien definida y la aplicación, por mínima que sea, es lo que le falta. No digo que con eso vaya a ganar, pero por lo menos se va a parar un poquito mejor, pero ¿hace cuánto rato que no lo hacen? Porque esta, mire, estas declaraciones ayer se criticó al señor Hoyos porque no, digamos, no puntualizaba. Bueno, no pueden puntualizar, el último que puntualizó fue Castañeda y quedó solo, quedó solo, porque digamos, los periodistas que le pedían a Hoyos que puntualizara no dijeron bien Castañeda, habló de un jugador de la Gata Fernández. No, quedó solo y quedó como el Gil, por decirlo directamente, que aludió un jugador. Entonces, un entrenador te va a nombrar o te va a hacer demasiada puntualización después de un resultado así, pero en definitiva tiene que haber un análisis más calmado después de todo, para entender qué pasa en esta racha tan larga. O sea, César Bache ahí habla, ¿no es cierto? Porque él ganó allá. No obstante, el primer partido que jugó él ahí lo perdió por goleado. O sea, digamos que sobre la marcha también sacó sus pruebas de deducciones, a lo mejor. Era otra época que es tan lejos. ¿Qué año fue? No sé, pero me preguntó. ¿Qué edad tenía cuando él dirigía? ¿Qué año fue el pelotazo? El tercer triunfo fue el 2001. Bueno, años consecutivos, 99, 2000 y 2001. Magdalena López y el reportaje con el análisis de los técnicos azules. Muchas gracias. Que estén bien, ¿ah? ¿Y tú ves difícil pasar agosto? Falta poquito, ¿ah? No te preocupes, porque con tarjeta Líder Mastercard pide tu superavance con el monto que necesites y disfrútalo en lo que tú quieras. Pide tu superavance en sucursales Líder Servicios Financieros o llamando al 600-380-0010. Y lo puedes solicitar con depósito en tu cuenta corriente, vista o ahorro. Este jueves 31, el imperdible duelo de La Roja es partido único de experto. Chile versus Paraguay. Pero, por supuesto, mire, ¿sabe qué? A ver, juguémonos por el local. Le ponemos 10 luquitas a Chile. ¿Y sabe cuánto ganamos? ¿Cuánto? 14.500 pesos. Una fija. Muy bien. Y recuerda ingresar el código del ticket en expertoexperience.cl para participar por uno de los cupos para alentar a Chile en Brasil. Y recuerda también revisar la nómina de primeros ganadores. ¿Nos vamos al corte? Ante pelotazo nos lea un par de colaboraciones en el hashtag Cooperativa Crack. Futbolistas chilenos que merecen una estatua usando el hashtag Cooperativa Crack. También en Cooperativa en Facebook y mandando mensaje de dos al más 569-78-88-0770. Donald dice Chamaco, Elías, Livingston, Leonel Sánchez y Fernando Riera. Marco Rau, sin duda, el mumo Tupper. Y Balin dice Candonga Carreño. Crack para los combos. Debió estar en Francia 98. Ya viene la información de La Roja de Todos junto a Rodrigo Gómez. Y mucho más en Los Sospechosos de Siempre. ¡Se va a pasar al arquero y ¡penal! ¡Señores, penal en contra de la visita! ¡El árbitro ha cobrado! Se ve tranquilo el árbitro, se acerca a la hinchada y la hace callar. ¡Increíble! ¡No había visto esto jamás! Cuando estás relajado se nota. Cuando estás seguro también. Porque sabemos que la protección de tu familia es lo más importante. Los seguros de protección familiar de Chilena Consolidada te ofrecen seis opciones de protección para que tú y tu familia estén más seguros. Chilena Consolidada. Más de 160 años protegiendo lo que más quieres. El mes del camión Chevrolet lo festejamos como campeones. Aprovecha increíbles bonos de hasta 2 millones IVA incluido. Y además, precios desde 14 millones 990 mil pesos más IVA. No te pierdas increíbles oportunidades en nuestra línea serie N y F. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Tu éxito es nuestra prioridad. ¡Uy, maestro! El piso está quedando precioso. Ah, gracias. Pero ¿sabe qué? Para las paredes y muebles aún no me decido por un color. Como que quede en blanco, fíjese. Ah, pero ese no es problema. ¿No? Busquemos en Maciza el blanco que más le guste y listo. ¡Qué buena! Mueblista, todos los blancos están en Maciza. Ingresa a maciza.com y encuentra la alternativa que dará mayor claridad a los proyectos de tus clientes. Maciza, tu mundo, tu estilo. Este fin de semana, Porta Liga. Una mirada a las principales ligas de fútbol de la región metropolitana. Jugadores, consejos, música. Porta Liga. En cooperativa. Domingo a las 8 y media de la mañana. Invitan McDonald's y Loto de Polla. En Pisco Malpaso, tenemos un pacto. El de tener el sol más cálido, junto a las noches más frías. Hablarle con cariño a nuestras uvas y darles el agua más pura. Y todo esto lo puedes disfrutar tú. Pisco Malpaso. Tradición familiar. Con pasión por lo que hacemos. Pisco Malpaso. El Pisco Premium de Chile. Afuera de la cancha, todos somos expertos en fútbol. ¡Éntrale con ganas, hombre! Las mismas ganas con las que estás echado en el sofá. ¡Siempre se esconde entre los centrales! Y tú te escondes detrás de la tele. ¡Pícale la pelota, bubolo! ¿Por qué no se la picas tú? Experto presenta Experto Experience. La primera selección de hinchas expertos que jugarán en Brasil contra los amigos de Zico. Y alentarán a la selección en el último partido de las clasificatorias. Inscríbete con tu número de ticket en expertoexperience.cl. Experto, juegue. Oye, compadrito. ¿Y qué haces la próxima semana? Le tengo un panorama de miedo. El lunes y martes tengo capacitación. Miercoles, perfeccionamiento de cafetería. Jueves, clases de e-learning. Y el viernes, una feria regional. ¿Por qué, Marito? ¿Marito? ¡Marito! Ni si un maestro se quiere perder los grandes beneficios del círculo de especialistas de Sodimac Constructor. Inscríbase ahora y disfrute de capacitaciones en tiendas, becas de perfeccionamiento, bolsa de trabajo, desayuno en tiendas y mucho más. No se pierda esta oportunidad y siga profesionalizando su trabajo. Sodimac Constructor. Más ahorro, más progreso. Ocho grados. Ocho grados en Santiago. Cooperativa. Quince minutos para las nueve. Quince minutos para las nueve. Acá, el camarín sale al aire. Los sospechosos de siempre siguen hablando de fútbol y emociones en Cooperativa. ¿A quién le harías una estatua? ¿A qué jugador se merece una? Hashtag Cooperativa Crack Pelotazo. La gente participa. Francisco Pérez. Paredes no se merece una estatua. Ha jugado como mínimo veinte campeonatos con Colo Colo y solo ha salido campeón en cinco. Muy poco. ¿Quiere más? Sí, bueno, ha salido campeón en tres, la verdad. Ha ganado cuatro títulos porque hay que sumarle la Copa Chile y la Supercopa. También Jerónimo dice, el que le hagan el gol del triunfo en el último minuto de la final del campeonato del mundo. Eso se merecen una estatua. Fabián Contreras. Alexis Sánchez es impresionante, jugadorazo. Crea, distribuye, asiste y ahora tiene gol. Crack de cracks. Y Gerardo Alarcón dice, para los sospechosos, una estatua al lado de un carrito de completos. Como homenaje de almuerzo para los reporteros que se sacrifican por la radio. ¿Qué tienen que ver los reporteros? ¿En un carrito completo? Claro. ¿Con una estatua? ¿Y a quién pondríamos? No sé. Bueno, tenemos varios. Una idea, ¿no se le viene nadie a la mente? No. ¿No? Amigos extranjeros, si quieres tener una selección bicampeona de América y tener el mejor vino, ven a Chile. Te esperamos con una copa de vino gato para que pruebes lo rico que es ser chileno. Gato típico chileno, vivir el efecto Sodimac Constructor es más trabajos porque encuentras todo en un solo lugar y tienes tiempo para buscar más clientes. Sodimac Constructor, más ahorro, más progreso. Y la nueva aplicación de reembolsos médicos de Chilena Consolidada es gratis para Android o Apple. Bájala y mejorate de los trámites. Hablamos de La Roja hasta ahora. ¿Están todos? Faltan dos nomás. Rodrigo Gómez. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola. Faltan dos jugadores. 26 nominados tiene el técnico Juan Antonio Pizzi para esta doble pasada. Recordemos que ya se acerca el final de las clasificatorias sudamericanas. Estamos solo a cuatro compromisos de saber quiénes van a ir al Mundial de Rusia. Chile hoy está cuarto. Oh. Está con 23 puntos. A uno de Argentina que está en el repechaje. Entonces este partido con Paraguay supone también un desafío importante para el equipo de Pizzi. Sin fallo del TAS esto. Esto sin fallo del TAS. Todavía no sabemos lo que pueda pasar en esa fecha que recordemos estimaban los directivos de la ANFP. Iba a llegar al día 31. Aquel fallo donde se iba a conocer si es que le quitaban o no. Como el sueldo. Definitivamente los puntos a la selección chilena. Yo espero más el sueldo que el TAS. Soy sincero. Sí. Bueno. El jueves va a jugar Chile 19.30 horas. Este partido va a ser en el Estadio Monumental. Va a enfrentar a Paraguay. Y luego el martes a las 5 de la tarde de nuestro país. 4 de la tarde horario local. Va a jugar este partido frente a Bolivia por La Paz. En eso se está concentrando ya el equipo que comenzó a trabajar hoy día. Todavía con algunas interrogantes abiertas respecto a la evolución física de algunos jugadores. Porque sabemos que tiene siempre poco tiempo Juan Antonio Pizzi para conformar el equipo. Los jugadores han venido llegando desde Europa fundamentalmente en la jornada del día de hoy. Hoy día por ejemplo llegó Alexis. Que llegó un poquito más tarde al entrenamiento. Se estuvo uniendo ahí para hacer un trabajo de gimnasio. Arturo Vidal que trabajó con normalidad. Y también los jugadores que disputaron, como no, el superclásico del fútbol chileno. Ahí contamos algunos nombres importantes. A ver. Por ejemplo, el de Esteban Paredes y el de Jorge Valdivia. Ambos hoy con exámenes rutinarios para saber cuál es su condición física después de tanta exigencia de ese partido tan desgastante para ellos. ¿Cómo quedaron? Bueno, quedaron bien, nos decían que estaban apretados, como le dicen popularmente. Que tienen algunas lesiones, en este caso Valdivia particularmente. Paredes está cansado, pero bien. Pero Valdivia estaba con algunos inconvenientes musculares. Así que, bueno, los resguardos mediante estos exámenes. Y seguramente con un trabajo también distinto a lo largo de la semana. Para que llegue sin inconvenientes, si es que desea utilizarlo, el técnico Juan Antonio Pizzi. Sabiendo que para el segundo partido también hay grandes chances de que muchos jugadores que habitualmente no lo vienen haciendo puedan estar. Porque la selección chilena tiene 14 jugadores al borde de la suspensión por cartulina amarilla. ¿Pero 14 de todos los citados? ¿O hay alguno que no? 14 de los citados. Ah, perfecto. Si quieres, se lo denumeo. A ver, ya, ya. Bravo. Más adelante. Parece formación la cuestión. Esta es la formación de los apercibidos. Sí, en la defensa, Bravo, de los porteros, de los defensores, Pablo Díaz, Mauricio Isla, Gary Medel, Enzo Rocco, José Pedro Fuenzalida, Gonzalo Jara. Es decir, tenemos tres de los cuatro defensores titulares. Aránguiz, Felipe Gutiérrez, Pedro Pablo Hernández, el Leo Valencia, eso con los volantes. Y en el ataque, el Nico Castillo, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas. Es decir, también dos titulares indiscutidos en esa zona del campo. Y de volantes, uno, Aránguiz. De volantes, sí. Y Pedro Pablo Hernández, que también venía en el último tiempo siendo considerado. Tenemos altas probabilidades, solo una cuestión matemática, de que a alguno le caiga esa suspensión. Y no vaya a estar disponible en la paz. Ocho de los doce, salvo que no jueguen. De los doce que habitualmente, digamos, de los doce nombres que habitualmente se maneja Pisi para la titularidad. Digo, pongo a el Tucu Hernández y ya fue en salida. Entre esos siempre sale uno. Ocho de esos estarán amonestados. Tal cual. Entonces, ese es el panorama que tiene hoy Juan Antonio Pisi. Estuvieron de trabajo, salieron liberados. Mañana comienza la concentración definitiva de la selección chilena. Llegó Arturo Vidal. Lo hizo como siempre hablando. Se refirió a esta doble fecha clasificatoria. Y también a lo que pueda pasar con el TAS. Muy feliz de estar acá en Chile. De juntarme de nuevo con mis compañeros. Y de disfrutar con la gente el jueves. Ojalá sea un partido muy lindo. Y tratar de celebrar lo que se hizo en Rusia. Bien, realmente lo importante es que todos están jugando. Están haciendo goles. Y eso ayuda mucho a la selección a que la selección esté de la mejor forma. Bueno, se refiere también a lo que viene. Este desafío frente a los paraguayos. Entonces esto es lo que dice Vidal y también siempre con este tema que nos va a dar vuelta. Hasta que no salga el fallo del tribunal del TAS. El TAS no me importa mucho. Lo importante acá es ganar los puntos que quedan en cancha. Y clasificar tranquilamente. ¿Para Guay cómo lo ves? No, un partido de verdad que una revancha. Para mí va a ser una revancha porque cuando fuimos a jugar allá. Ellos realmente celebraron como si habían sido campeones del mundo. Pero bueno, ahora nos toca un solo de local. Y esperamos dejar los tres puntos en casa. Especial también frente a Bolivia con la decisión del TAS también quizá Arturo. No, no, con Bolivia es un partido difícil. No solo por eso, sino por la altura. Porque ellos juegan muy bien allá. Le ganaron a Argentina. Así que hay que preparar ese partido muy bien. Pero primero vamos a pensar en Paraguay. Ahí estaba entonces la declaración de Arturo Vidal. Decía, tengo una revancha con los paraguayos. Estuvimos con el editor de este programa realizando aquel compromiso donde Chile cae 2 a 1. Y la verdad es que a los 8 minutos Chile iba perdiendo 2 a 0. Y estaban canchereando directamente los paraguayos. Así que quizás desde ahí vienen esas ganas que tiene y que manifiesta Arturo Vidal. De poder revertir la situación ganando acá en casa. Hay algunos jugadores que también tienen molestias físicas. Claudio, que es fundamentalmente Gonzalo Jara. Ya. Que también estuvo con trabajos diferenciados en la jornada del día de hoy. Él tiene molestias en un tobillo. Dicen que eso también le pasó la cuenta para el Super Clásico. O por lo menos que era una molestia de arrastre que daía el saquero de la Universidad de Chile. Y también Osvaldo González. Que fue considerado como una de las grandes sorpresas para esta doble fecha clasificatoria. Él viene con una contractura en el gemelo. También hoy estuvo trabajo diferenciado. Ya mañana veremos cómo va. ¿Mañana? ¿Se trabaja con todo el plantel? Sí, mañana ya comienza la concentración. Como les decía yo, habrá doble turno. Diálogo con los jugadores. Así que todo el panorama de mañana sigue la preparación del año. Rodrigo Gómez, muchas gracias. Chao. Que te vaya bien. El 1 de septiembre fue ese partido el que hablaba Rodrigo Gómez. Es el triunfo 2-1 de Paraguay. Goles de Óscar Romero y Pablo da Silva. Vidal hizo el gol de Chile. Fue el debut de Chiquiarse en la banca de Paraguay. Venía de empatar de local con Brasil. Y se podía subir en ese instante. Yo me acuerdo que de verdad que lo festejaron harto el triunfo. Pero bueno, Vidal la tenía anotadita. Ese fue el partido que Garimedal fue expulsado por Pitana. Por recordarle a su ascendencia, digámoslo de alguna forma. Y da la casualidad que Pitana vuelve a arbitrar en el partido. Se repite el plato. Así que... Toceli... Pero se va a ganar local y ahora va a ser lo mismo. Está bien. Suele pasar en la clasificatoria más. Y paga el local. 14.500 pesos en el experto. Que ande bien Pitana. Le hacemos una estatua. El mes del camión Chevrolet. Lo festejan como campeones. Aprovecha increíbles precios desde 14.990.000 pesos. Masiva. Camiones Chevrolet con tecnología Isuzu. Tu éxito es nuestra prioridad. Chile es campeón. Ahora pensamos en grande. Piensa entonces en Malpaso. El Pisco Premium de Chile. ¿Supieron la última? Están regalando 10 millones de pesos a los que se llamen Juan Pérez. Así nomás. Para participar solo tienes que entrar a yo soy juanpérez.cl. Poner sus datos y listo. ¿Qué tal? ¿Conocen Juan Pérez? Juan David Pérez. Futbolista colombiano. Ah, bueno. Fíjese usted si encuentra otro futbolista Juan Pérez. No, no ha sido un José Pérez que está luego. Y agosto. Eso me es para que te relajes. Porque con tarjeta Líder Mastercard pide tu superavance por el monto que necesites y disfrútalos en lo que quieres. Pide tu superavance en sucursales Líder, servicios financieros o llamando al 600-380-0010. Y lo puedes solicitar con un depósito en tu cuenta corriente, vista o ahorro. Empezamos con el campeonato de transición. Hablamos de la selección chilena. ¿Volvamos al campeonato antes de irnos? Líder exclusivo. La Unión Española. Tiene 13 puntos. Fue a ganar al sur ante Guachipato. Y en el plantel están muy cómodos. No solo con su lugar en la tabla. Sino que con el bajo perfil que han cultivado hasta ahora. Dice Israel Poblete. Yo creo que el objetivo de cualquier equipo es ir con el título. Pero tampoco podemos decir esto. Y recién va a un cuarto de campeonato. Así que queremos estar tranquilos. Queremos ir paso a paso. Y ir partido a partido. Y mejor estar que nos tengan calladitos. Y trabajar en silencio. A que hablen de nosotros. Y obviamente yo le paso la responsabilidad a los equipos grandes. Ellos son los que tienen que pelear el torneo. Y nosotros preferimos estar con un perfil bajo. Y seguir trabajando. Y seguir sumando. Para obviamente pelear cosas importantes. Ya los focos dice Poblete. Para la U. Para Colo Colo. Para la Católica. Pelotazo. ¿Dónde están esos equipos? Por ejemplo. Vamos revisando la tabla de forma rápida. Puntero de la Unión Española con 13 puntos. Segundo de Bertón con 11. Lo grande todavía no aparece. Terceros. Antofagasta, San Luis y la U. Ahí hay uno. Con 9. Sexto. Colo Colo con 8. Otro. Séptimo. Su Universidad de Concepción y Audaz con 7. Y la Católica. Novena. Con 6. Décimos. Iquique y Wonders con 5. Décimo. Segundo. Temuco, Curicó y Palestino y Guachipato con 4. Y último. O'Higgins. Un punto. Calladita la Unión. Claro, pero el perfilamiento de los equipos los van dando las campañas. Sin duda cuando entra a jugar el viernes juega, ¿no? Exacto. Con la U de Concepción. Y la gente de Unión que va llega con otro entusiasmo. A lo mejor algunos sacando cuenta. Otros no. No sé. Depende del temperamento de cada uno. Pero si tu equipo está puntero. No han convertido goles. Bueno. Ya no va a estar en tan segundo plano. Porque sería ilógico. Si fuera el puntero del torneote. No le han convertido goles. Y con una defensa totalmente nueva. Se pasó. Porque incluyo. O sea, los 5 que están delante de Sánchez. Me refiero a los 4 del fondo. Más Galucci. Son totalmente. O sea, no jugaban el año pasado. Juan Pablo Gómez. Ya. Ramiro González. Pizorno. Sosa. Y el volante central Galucci. O sea, 5 nombres nuevos. Y ni siquiera el año pasado. Hace 3 meses. No, me refería al torneo pasado. Este muchacho que hizo un lindo. El Real Poblete. Poblete. Hace una palomita. Pero es curioso porque algunos jugadores de estos otros equipos. Bueno. No nos mencionan. No nos dan crédito. Bueno. Sí o no. Pero es una manera de decir. Igual Igor quiere decir. Sí, mejor así. Tranquilito. Dicen. Cuando estemos en la fecha 10. Van a declarar seguramente que van por el título con todo. Bueno. Si es que están ahí. Están en la 5. Están en un tercio. Abre la sexta fecha de la Unión Española. Ojo. Hay parón o como usted quiera. ¿Cómo dicen los rioplatenses? Parate. Sí, parate. Hay parate. Ya. Del campeonato de transición. No así de Copa Chile. Transición se vuelve a jugar el viernes 8 de septiembre. Lo abre la Unión Española ese día. 20-30 ante la U de Conce. A ver. De los que están más arriba y los más populares. Colo Colo. Tiene que ir. El sábado 9 a Cabancha para visitar a los dragones. La U recibe a O'Higgins de Rancagua que está en una crisis. El viernes 8. Terrible. Con lo justo. ¿Ah? Llego con lo justo ese partido. Llega. Probable. Estamos haciendo pauta bien. No, no. Llego con lo justo porque mi hija no se sería. Por ahí. Domingo a las 12. Domingo 10. Audax italiano con la Universidad Católica. Domingo a las 15.30. Everton palestino. Alguno de los partidos. Porque Everton está. Está segundo. Alguno de los partidos. Ustedes ya saben que hay Copa Chile. Transmite pasado mañana cooperativa desde muy temprano. A las 6 de la tarde juega la U. Un cuarto para las 6 estamos. Sí, pues. Para Audax italiano y la Universidad de Chile. Luego a las 20.30. Iberia y Colo Colo. Desde Concepción para el mundo. ¿Cuál le tocó? Me dio Colo Colo. ¿En serio? Así es. Iberia y Colo Colo. Buenísimo. Y recorre a los cerros de San Carlos de Apoquinto en el Trail Run. Use 3K para niños, 5K para la familia y 10, 21 y 42K para los más avanzados. ¿Cuándo? El sábado 2 de septiembre. Inscríbete hoy en trailranuc.cl. Invita Radio Cooperativa. Un par y nos vamos, pelotazo. La gente que usó el hashtag Cooperativa Crack Alexis Valladares. La escuadra de Chile 62 se merece en una estatua, un monumento y tuto, dice, junto bronce para el busto de Humberto Andrés Oazo Pontivo. Santificado sea su nombre en San Antonio. Y no estoy bromeando. En San Antonio tiene que ser. Igual Ochoa, Leo Borguiño, muchas gracias. Nos vemos. Al señor Pelotazo también. Nos vemos. Nos despedimos. ¿La voz de la gente? Siempre. La voz del pueblo. Hola, me llamo Boris Lillo. Soy de acá de Quilpue y yo haría una estatua a la dupla Zazá. Esa que salen los dos abrazados mostrando las poleras. Chao. Para el más grande, Carlos Humberto Cazelli. Yo siento mucho realmente que exactamente los cuatro jugadores de la Chile que más errores tuvieron fueron Jara, Vilches, Caroca y Bocellur. Parece que tienen el estigma todavía de haber sido Colocolino. Siento mucho que eso pase y que justo esos jugadores hayan jugado tan mal ayer. Muy buenas noches y que lo pasen bien. En cooperativa fue otra imperdible jugada de Al Aire Libre, Los Sospechosos de Siempre. Una presentación de Sodimac, Hidrolab, Claro, BCI, Skechers, Hipódromo Chile, Chilena Consolidada, Maxus, Maciza, Gato, Experto de Polla y Camiones Chevrolet. Al Aire Libre, conocemos a Chile. Cooperativa. Cooperativa.